A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tan cuesta porque dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elego a Ti mi voz, gloria a Ti. Con celeste al fulgor, me muestras el amor, de Cristo mi Señor, gloria a Ti.